Necesito que lo suban a la perspectiva de... Cualquiera menos de... De hecho, la perspectiva de todos menos de LeoCraft La perspectiva de LeoCraft La perspectiva de LeoCraft A ver, a ver, a ver Ya compartiste, espera, espera, espera Mi mañana La perspectiva de Nosh, todavía lo van a poner ahí Listo, 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 ponle, vale A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Ya mira, estos somos nosotros los que llegamos primero Nos estamos peleando en la puertilla tranquilito No, es ahí normal, este es literalmente la puerta Este literalmente la puerta Ahí trabajas justo, su perspectiva Ah, ahí está la perspectiva Entonces aquí se lo van a pasar bien Hay algunos se lo van y todo Bueno, hasta aquí todo bien ya, estamos literalmente en la puerta Aquí está el cielo, mira Matamos a todos A un paso atrás tuyo está el spawn No, 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 no No, no, el spawn donde todos estaban Ah, ya, claro Donde te te pegas, ahí Estás hasta atrás, weón A 20 bloques de ahí nomás Atrasito, nomás está Ya, mira Aquí nos limpiamos todo, todo, piola Y de la nada A la mano Estaba vacío, literalmente, ¿eh? ¿Sabes? Aquí hay dos problemas Porque en primera, estaba vacío prácticamente Porque si yo veo un Gnobrayen ahí No levanto la mano ya Pero mira Se les vean todos y justo me voy a arrancar la nariz, ve Güey, y aparte Solo habían dos personas al lado tuyos No podían tampoco ayudarte con todos No sé ¿Los espawmearon ahí? No, tengo ni idea Creo que se ponieron arriba Y se tepearon Se tepearon, se tepearon Se tepearon Se tepearon Se tepearon Se tepearon Adelante no estamos Porque si no hubiera entrado alguien más Estaban arriba seguramente Estaban Lala a tu costado encima Entonces yo justo me estoy rascando la nariz De alguna persona que también tiene picazón Y justo veo Que están aquí Cuando ya voy a bajar mi mano Ya tengo dos corazones Ya Con un pincho de Erobares al costado Ahí me pongo a gritar como un varón Porque este Bueno aquí Oye pero me estoy dando cuenta que Más huevadas tienes en tu inventario En tu hotbar Tepearon